Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Yo ya recuperándome, gracias a Dios, poco a poco. Pero les traigo una noticia bomba, una noticia que acaba de explotar. Yo no había podido hacerles el video más temprano, pues, por motivos de salud, ¿no? Pero déjenme decirles que en casa de los famosos, nosotros, aparte de que hubo pleito, aparte de que hubo tantas cosas que nosotros vimos, también hay cosas que nosotros no vimos. ¿Se acuerdan que una vez dijo Verónica Monte que ella tenía que ver con Aravena, que hasta le tapaba la boca para que no hiciera bulla? Pues resulta que, producto de eso, hoy ella dice que está embarazada. Ah, sí, bueno, bueno, bueno. Otra noticia que salió de casa de los famosos es de que no solo ella está embarazada, no, también está embarazada Cristina, está embarazada Alicia, sí, la Gigi de Pablo, Verónica de Aravena, Alicia de Roberto, Gigi de Pablo. Ya les dije, ¿quién otra? ¿Quién me falta? Las únicas que se salvaron solo fue Lora y Gaby Spani. ¿Por qué? Porque Gaby Spani tuvo la oportunidad, pero como prefirió salvar a su amiga, se le fue Uriel, sí, pero les apuesto de que si ella hubiera salvado a Uriel, ahorita también estuviera embarazada. O sea que Casa de los Famosos, aparte de que les pagó por estar ahí, les trajo un retoño. ¿Por qué? Porque ahorita las mujeres que estuvieron en Casa de los Famosos, con sus parejas en que sea solo para estar ahí, pues están embarazadas, se les cuento que están embarazadas. Y lo peor del caso es de que ya me imagino yo a Roberto poniéndole una demanda a Alicia por manutención. Sí, porque hoy los hombres pueden pedir demandas por manutención. Cuando hay hijos de por medio. Mis disculpas, pero todavía no estoy al cien, pero no quería dejarlos de informarlos que Casa de los Famosos creció. ¿Por qué? Porque hoy todas las mujeres, excepto Gaby y Lora, pues no están embarazadas, pero las demás, sí. Imagínense un Pablito Montero con Gigi. Ay, Dios mío, qué lío se metieron esta gente. Alicia Machado anda bien loca ahí, porque está embarazada de Roberto, sí. Y acuérdense que ella dijo que lo que ella había deseado hacer en la casa de los famosos es tener relaciones sexuales con Roberto. Pero al no más salir, pues disfrutó y hoy está embarazada. Pues Maneli, en realidad, no le sabré decir si está embarazada o no, pero creo que no, porque Kelvin se vio bien claro de que Kelvin no quería con Maneli. Pero la verdad de las cosas es de que Alicia, Gigi y la cochina están embarazadas, sí, 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 sí. Al final yo les pongo ahí las evidencias y quién dice que ellas están embarazadas. Por lo tanto, usted, si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase y active la campanita. Y recuerde la fecha del día de hoy, que les estoy dando esta noticia bomba. Hoy, 28 de diciembre. Bravo, sí, usted es inteligente y usted me está entendiendo a lo que yo me refiero. Bendiciones, los quiero mucho. Cuídense, esta noticia es bomba. Alicia, Gigi, Verónica Montes, esta y la cochina están embarazadas. Falta que ver si los papás se van a hacer responsables. Quedamos en, veremos si ellos van a pedir manutención o van a dar manutención. Esto queda en capítulo. Usted comente qué le parece. Y recuerde la fecha del día de hoy. Si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, que aquí no se gana, pero se goza. Y aunque estemos enfermos, tratamos de ver si hacemos algo. Bendiciones. Mil disculpas, los quiero mucho. Bye, bye.